Hola hola, sean bienvenidos a un video más de este su canal de Romeo el último poeta En esta ocasión vamos a hablar de mi experiencia Un año viviendo en el Brasil Les voy a contar como me he sentido Si me arrepiento, si no me arrepiento Como fue todo ese proceso de adaptación En ese momento mientras les voy a compartir mi experiencia Estoy en una trilla, así se le llaman acá las caminatas O ese tipo de actividades que tienen que ver con el aire libre Y bueno, estoy en un lugar que se llama ferradura La trilla no la conozco absolutamente, simplemente vi un camino Y dije voy a seguirlo a ver donde me lleva Creo que solo me trae hasta aquí, a partir de aquí Pues está todo lleno de hemato Hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia viviendo en Brasil Ya tengo acá ¿Cuánto tengo? Tengo Tengo una espina en el pie Lo que tengo Bueno, ahora sí, seriamente Yo llevo viviendo en Brasil Un año, un mes y unos cuantos días Preguntas que me han hecho sobre vivir en Brasil Han dicho Ah Henry, es viable vivir en Brasil Hay oportunidades ¿Qué diferencia hay entre Brasil y Colombia? Y hay Brasil y otros lugares igual Entonces, diferencias El idioma principalmente La comida Aunque los brasileros también comen Peyoada, que es como arroz Y fríjoles Y hay muchas comidas que se parecen Ese toque secreto de la cocina No es lo mismo Así que yo sí extraño mi cocina colombiana Aunque yo cocino Y eso me da lugar a mí Para prepararme mis propios platos Bueno, por aquí Caminando un poco y experimentando Me encontré con esto Que es como un fruto de cactus Y por ahí hay otros Tiene como espinitas No sé si se come o no Yo voy a experimentar Y si me entochico Entonces No es comestible Trabajo Me han preguntado mucho ¿Cómo es el trabajo en Brasil? ¿Hay oportunidades de trabajo? Sí, sí que hay muchas oportunidades de trabajo Las hay, es cierto Ah, pero el salario Bueno, Brasil Al igual que muchos lugares del mundo Afronta una gran crisis económica Y eso se cayó Bueno, les contaba Brasil Al igual que muchos países del mundo Afronta una gran crisis económica Así que Los salarios El salario básico En reales es 1200 reales Casi 300 dólares 200 y No creo 300 es mucho bueno Digamos que 230 dólares Así que es un salario Muy bajito Y vas a tener que trabajar Para hacerte esos 1200 reales Así que Si vienes con el sueño De hacerte rico Trabajando No creo que sea posible La calidad de vida Bueno, aquí está Ya le quité Casi todas las espinas Parece como una pitaya ¿Será una pitaya? Yo no conozco la planta de pitaya Y voy a buscar una sombrita Porque está haciendo Muchísima calor Donde pueda firmarme Comiéndomelo Pero me va a quitar Bueno, aquí le estoy quitando La cáscara Es igual a la pitaya Observen Se ve rico Es como si fuera una pitaya Ya le quité la cáscara Quedó como un baloncito Como una pelotita Y ahora Ahora la verdad Será comestible Será tóxico ¿Cómo es la calidad de vida en Brasil? ¿Vale la pena? ¿Es mejor que en Colombia? ¿La seguridad? Entonces Esto depende ¿Depende de qué? Depende de la ciudad donde vivas Depende de El lugar donde vivas Depende de si vas a ir a una favela Depende de muchos factores Entonces Brasil Tiene lugares que son muy seguros Tiene lugares que son bastante inseguros Tiene lugares que tienen altos índices de crímenes Y tienes lugares que son muy tranquilos Entonces Depende En cuanto a la calidad de vida Acá donde yo estoy Si lo comparo un poquito con Colombia Es mucho mejor En el tema de que puedes ir a la playa Puedes hacer una trilla Y mientras voy a descender Les voy a mostrar la vista de la ciudad Y si hay algo que a mí me encanta De esta ciudad Y que a muchos les encanta Es el contraste entre lo salvaje de la naturaleza Que tienen ustedes aquí Que eso se ve agreste Espero no estar yendo muy rápido Y espero también el viento no esté tapando mi micrófono Miren esto como de bonito Esta ciudad Oh que bonito día hizo hoy Tengo una espina de cactus En el pie Pero no voy a parar Voy a seguir Y tengo compañía Ahorita les muestro Quien nos está acompañando En esta pequeña trilla Hola a todos Para quienes no me conocen Mi nombre es Florencio Flores Bueno yo les voy a contar Mi historia Hasta hace unos días Era un perro vagabundo Oh 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 Que belleza Que espectáculo Los ojos Que lindo Y bueno creo que esta ciudad Si vale la pena visitarla Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ah por acá hay un caminito Vamos por ese caminito Vamos a ir Por ese caminito A ver donde nos lleva Turututu Oh que majestuoso lugar Bueno perro Tengo un perro Tengo un perro Tengo un perro Que en lugar de ayudarme Está en Medio del pie Un perro Y lo que podría hacer Es ayudarme A caer en algún lugar Amigos Si es fácil hacer amigos Con los brasileros Si es fácil hacer amigos Con los brasileros Pero yo no tengo Muchos amigos brasileros Tengo poquitos Por qué Porque los brasileros Son como muy simpáticos Muy divertidos Y yo soy una persona La verdad De pocos amigos Que no confío mucho En las personas Entonces yo casi No tengo amigos Vieron Soy un tipo Que los brasileros Llamarían Careca O care Bueno algo así Careta Careta Chato Un poco Soy de pocos amigos Realmente No me gusta tener Un mundo de amigos Tengo poquitos Conocidos Pero así que yo Diga Mi mejor amigo Brasilero No tengo Lo lamento Soy de pocos amigos Soy un lobo Solitario ¿Qué más me han preguntado De Brasil? ¿Qué extraño? ¿Estrañas a tu familia? Sí Sí que extraño A mi familia Pero con ellos Hablamos todos los días Por teléfono Pues si es tóxico Sabe como a pitaya Si esto Chico Esta será una manera Rica de morir Estaba rico Yo creo que no es tóxico Porque estaba rico Y lo rico Lo rico No te hace daño Bueno yo ya leí en internet Que algunos de estos Catus Se pueden comer Si alguien los conoce Me dice Voy a descender Y voy a darme Un bañito de playa Difícil Tener la residencia Residencia En Brasil Bueno para mí En lo personal No fue difícil Inicialmente venía Por tres meses A quedarme en Brasil Pero me gustó Y ya llevo un año Entonces para mí No fue difícil Tienes que pagar ¿Cuánto pagas Para obtener Tu residencia en Brasil? Bueno es poquito Son como unos Doscientos Y algo De dólares O En reales Son Cinientos ochenta Casi seiscientos reales En realidad como Unos pocos dólares Ciento y treinta Ciento y cuarenta Por ahí así ¿Qué más me quiere preguntar La gente de Brasil? Ah La geografía Y los paisajes ¿A dónde iré? Por este caminito Será peligroso Será bonito Creo que es peligroso No venir acá Pero vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué es mejor? ¿Brasil O Colombia? Creo que uno Debe darse La oportunidad De conocer Los dos Yo viajé A Brasil Pero antes De viajar A Brasil Y había Visitado Colombia Y Colombia Tiene unos lugares Únicos Muy bonitos Que han sido Pocos Explorados En cuanto al turismo ¿Quién tiene Mejor infraestructura? ¿Colombia O Brasil? Realmente Debo reconocer Que Brasil Tiene mejor Infraestructura Turística Tiene algunos lugares Bien equipados Para recibir turistas Que le garantizan seguridad Que tienen Toda una logística Y Colombia Y Colombia también Tiene muchos lugares Pero A los colombianos Nos falta mejorar Un poco La logística Nos falta mejorar Temas de seguridad Pero también Tenemos muchos lugares Que están Bien potenciados Que la gente Podría Ir Y Divertirse Bueno El caminito Nos ha traído A este lugar Ay Oiga Gente Que hermoso Allá hay una tartaruga Nadando Hermoso Y peligroso Pero es más hermoso Que peligroso Bueno Según yo Por aquí Yo vi Que había una tartaruga O tortuga Como le quieran llamar Por allá estaba Yo la vi Nadando Si los juro No miento ¿Qué más hay de acá? Es bastante bonito Y lo bueno Es que por acá No hay humanos Bueno Ya es que nos está haciendo Largo el video Si quieren preguntar Dejen en sus comentarios Cualquier cosa Que quieran preguntar Sobre Brasil Y sobre mi experiencia Viviendo en Brasil Los dejo Con este hermoso Paisaje De la ferradura Y los espero En un próximo video Compartan mis videos Suscríbanse Dejen comentarios Like Y nos vemos Muy pronto